hola 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 amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos hoy estamos acá con las gallinitas estereggers miren estamos acá hoy día con las gallinas muy bonitas hoy hemos tenido ya planeado llevarnos a todas nuestras gallinitas amigos al esteregger y a los bravos moteados al otro gallinero pero la jaula no se terminó amigos nosotros hemos mandado a hacer una jaula que nos está costando 240 a 250 soles una jaula de dos pisos bonito hermoso enorme una jaula bien amplio como si fuera un cuarto así para gallinas y entre comillas hoy día nos iban a entregar y nosotros teníamos planeado ya voy a llevar a todas las gallinas pero por algo no por algo pasan las cosas yo digo que si no se ha podido llevar hoy día las gallinas es por algo al otro gallinero donde están las aves ornamentales ya el señor nos dijo que todavía faltaba un poco de terminar de construir y ya el lunes lo va a estar acabando para todas las personas se pongo un poquito en contexto cuáles son todas las gallinas estereggers estas dos acá también tenemos otras dos acá tenemos otras estereggers tenemos dos estereggers acá y dos acá para todas las personas las gallinitas estereggers su color de huevo vienen a hacer esto ves aquí están sus huevitos como ustedes están observando ahí están su huevito estos dos es el color la tonalidad de los huevos de esta gallinitas que ustedes están viendo ahí están dos y al otro lado están dos no las gallinas son muy bonitas muy lindas sólo que ustedes ven acá tiene un poquito de plumaje he quitado es porque el gallito les anteriormente les estaba pisando y ustedes saben que nosotros recién hemos adquirido estas gallinas a estas dos será un mes que tenemos con ellas y estas dos será una semana casi que están con nosotros no entonces como tal las gallinas están muy bonitas el gallito también es de huevos color turquesa entonces vamos a llevar un gallito y cuatro gallinas amigos pero lo más probable es que todavía nos llevemos al otro gallinero el día lunes no cuando nos entrega la jaula y pues por algo pasa las cosas tal vez hoy si vamos a pasar algo no sé pero yo siempre digo que por algo pasan las cosas y ya el lunes estaríamos acomodando bien a las gallinitas pero amigos acá les quiero mostrar el color que tienen las gallinas son muy bonitas que tal les parece a ustedes este tipo de gallinas amigos ustedes alguna vez han pensado en criar este tipo de gallinas hay mucha gente que cuando yo les muestro esta gallinas realmente no quieren no dice nada esa gallina es muy pequeña y no son agradables y todo eso pero yo les digo yo este siempre siempre les recomiendo que cada gallinita tiene pues no algo propio algo suyo cada racita tiene algo suyo por ejemplo estas las estereger tienen este aparte de que son huevos de color turquesa tienen barbitas o tienen michis hitos en su costado entonces ustedes se han percatado miren por ahí ustedes van a observar miren miren no sé si ustedes ven no sé si ustedes ven tienen su michi miren tienen su michi miren acá también la legrita tiene su michi miren ella también tiene su michi al fondo o sea prácticamente estas gallinas aparte de su huevo color turquesa son bien llamativas porque es como que tendrían sobresalido como si fuera como si tendría una barbita no sé si se dan cuenta no sé si les llevo a como su arete no miren miren ahí se nota mucho mejor y son muy preciosas para todas las personas que no tienen mucho espacio en casa esta gallina van exactas esta gallina no crece mucho son más pequeñas que una gallina criolla para que se den la idea son pues gallinas tamaño de una gallina de raza poneora inclusive puedo decir que todavía es un poquito más pequeña ella ya pone huevo las dos gallinas que tenemos acá también ponen huevo la que hasta ahorita no ha visto que ha llegado a poner huevo desde que ha llegado a casa es la gallinita esa que ustedes están viendo no ahí está miren amigos el color es muy bonito qué simpático cuando se queda alerta es muy bonita muy simpática vamos a darle un poquito de arroz vamos a darle un poquito de arroz a las gallinitas ella pues las tengo todavía acá en casa por el momento las tengo todavía acá con nosotras con nosotros porque aún no está como tal el lugar donde van a vivir no hoy día ya les dije ya les comenté así que no vayan a pensar que las gallinitas van a estar acá en casa ustedes saben que todas las gallinas ornamentales nos llevamos al otro gallinero lo que sí tengo planeado amigos es sacar su cría lo que sí quiero hacer es sí o sí como vamos a tener cuatro gallinas una dos tres cuatro gallinas de raza estereir de huevos color turquesa lo que sí quiero hacer es como voy tengo un gallo tengo un gallo de huevos color turquesa entonces lo que voy a sacar es voy a juntarle por lo menos antes de vender huevos fértiles voy a juntarle por lo menos unos una semana su huevo toda una semana de las cuatro gallinas y lo voy a mandar a incubar acá en huánuco hay un señor que hace un proceso de incubación o sea que hace un servicio de incubación y eso pues amigos lo vamos a mandar no eso lo vamos a mandar a incubar imagínate nada más diario recogemos dos huevos a tres huevos a la semana prácticamente estaríamos recogiendo un promedio de 18 a 20 huevos esos 20 huevitos lo mandaríamos a incubar y ya cuando lo mandamos a incubar tendríamos 18 pollitos más o menos de las que nos estarían naciendo por el 15 que nos nazcan y esos 15 pollitos ya van a ser nuestras futuras reproductoras en caso de que sean gallos seleccionamos un gallito para cinco gallinas y si hay más gallos ya vamos a ir también vendiéndole o también obsequiando a todas las personas que son del canal no ustedes saben que siempre he sido bueno con todos ustedes siempre la siempre que tuve la oportunidad de vender gallinas a suscriptores de acá del canal siempre le ha dado un precio cómodo siempre que hemos hecho actividades como rifas sorteos algo así siempre ha sido algo muy muy lindo no una parte muy bonita interactuar y ustedes no saben como soy yo siempre que les he dado las cosas cuando tengo la posibilidad de venderlos a un precio súper cómodo así que amigos ya saben no entonces por esa parte estamos muy felices porque ya las gallinas muy pronto van a estar no muy pronto ya prácticamente pasando mañana van a estar en el gallinero con su gallo las cuatro gallinas van a estar con sus gallos y van a estar contentos y felices amigos contentos y felices de su vida siento así amigos ya yo les di de comer un poquito han comido arroz creo que lo suficiente para que ya las gallinas se pongan a descansar no voy a dejar que las gallinas descansen ya ahorita nada más le di un poquito de comida como que ahorita están un poquito limitado de espacio por eso es que les tengo que no quiero que se estresen por eso les he dado arroz les he dado alfalfa hace ratos les he dado cebolla y así es pues no como cuidamos acá las gallinitas así que amigos les mando un abrazo recuerden que su amigo álvaro les aprecia bastante a todas las personas que son que forman parte de este hermoso canal ustedes saben que tenemos muchas pero muchas gallinas así que nosotros nos estaríamos viendo el día de mañana y pues amigos que tengan una bonita noche chau chau y